Son las vivencias de nuestros pueblos andinos Requito Peruano Producciones presenta Al único, al auténtico, Eloísito Cruz Y los rebeldes del Perú Y ahora, para que sientas el gusto y el sabor ¡Es el requinto! ¡Díganlo a mí! No nos importa, cada vez deberé empezar Saberme dónde, cómo te cuento todo ¡Ja, ja! No nos importa, cada vez deberé Hasta el invierno te habrás pasado Hasta el invierno te habrás pasado ¡Oye, chiquita! Amor sincero yo te ofrecí Soy muy poco para ti Es lo que piensas Con tu corazón, con tu corazón Con tu corazón, con tu corazón Música Sigue, 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 sigue tu camino Sigue rodando por todo el mundo ¡Anda, vete! ¡Anda, vete! De brazo en brazo, de vete ¡Anda, vete! ¡Anda, vete! ¡Anda, vete! ¡Anda, vete! Shema ya chema Chema, chema Evraín Toledano Vital Guamaní Y mi amigo, Arnaldo Aguilar Unidos por la pasión de la música Oye, Rolando Calcina Pásame la chica Ese requinto patrocito como siempre Vidal Guamaní Esa segundita, Abdel Calvoaz Sander Los teclados Del Huancabel Calvo Roycito Baranca HS Toca los timbales y la batería Jonathan Quispe Ese bajo Carlitos Barrantes Tus amigos Junior Vegas ¡Dola la vida, toda la vida! ¡Y la gente buena! ¡Nos espera en Cusco! ¡Despinar! ¡Zicuani! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Siente la diferencia! ¡Gracias! ¡Vamos!